muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal en esta ocasión tenemos un vídeo super guay con la colaboración de fed además hemos quedado con una suscriptora es decir uno de vosotros se va a venir con nosotros en el día de hoy y estamos yendo de camino a buscar a esa personita nos hizo la proposición porque tiene un sitio súper importante y nos dijo que si nos interesaba el lugar y tal que nos acompañaba entonces hemos aceptado y para allá vamos nos propuso quedar hace tiempo ya con ella yo también quería quedar hace tiempo lo que pasa que teníamos que buscar un día y además de lourdes queremos quedar con esta persona que es súper maja y además del sitio que ella consiguió tenemos como unos cinco o seis sitios que no sabemos cómo están realmente yo pienso que no van a tener nada así que si nos encontramos algo será sorpresa lo que tal bueno pues ya estás viendo la sorpresa no te hace falta verlo después además no lo hemos dicho pero estamos de celebración cuando veáis este vídeo ya lo habréis visto en el canal pero para nosotros es hoy ayer grabamos el vídeo abriendo la placa de los 100 mil suscriptores y hoy seguramente subamos el vídeo para vosotros como os digo ya estará subido hace tiempo aquí tenéis la miniatura que hemos hecho y el título este vídeo ya lo habréis visto bueno fijaros por donde hemos entrado os voy a enseñar hemos pasado por todo eso de aquí y por ese murillo de ahí fijaros cómo está todo por aquí toda esa zona de ahí está derrumbada por aquí hemos entrado a la casa se movió hasta las tablas eso que veis ahí arriba es un gato pero por donde ha pasado por arriba el gato no no fer si se han movido estas tablas de aquí que no hay nada es que ahí no hay suelo bueno estas son las escaleras de la planta de arriba que es por donde ha subido fer que como veis no está nada mal el descansillo luego lo veremos porque está fer arriba aquí hay un calendario de 1964 y como veis está todo hay zapatos hay bolsas que no sé qué contendrá un montón de botellas es como una mini despensa vamos a empezar por la cocina un calendario de 1996 fijaros esto no sé si será harina o algo parecido sólo han utilizado para poner la vela y siempre me decís que las neveras las abra pero esta ya estaba abierta así que así podéis ver un poco lo que hay hay tapas vacíos estoy aquí tiene muy mala pinta la verdad tiene muy mala pinta parecen aceitunas y aquí hay una lata que ni siquiera ni siquiera pone de que es un bote como de mermelada y estos son champiñones o algo parecido caducó en el 97 si puede ser esto está aquí justo al lado de la nevera aquí hay una agenda que voy a tener que difuminar entera pero son números de teléfono mirad esto está al revés pero como veis seguramente fueran religiosos como todas las casas que entramos y guau en la cocina tiene una televisión calendario del 1998 el botecito de ahí y guau no me esperaba que fuera a tener esto tiene un montón de detalles esta es la estufa y un recuerdo de de un bautizo parece si es de un bautizo del 1997 como veis el armario está lleno esta cestita de aquí tiene como cosas de la costura y demás y hay un montón de botecitos este por ejemplo tiene manzanilla hay como no sé si es arroz o algo parecido y arriba hay un montón más como veis está lleno de tacitas de platos ahí está lo tiene todo aquí hay más calendarios esta casa está llena de calendarios del 1997 y más detalles religiosos siempre hay cosas de navidad en estos sitios es una vela de papá noel un sombrero y esta sería la otra parte de la cocina 1995 1998 y este también del 95 otro del 98 está lleno de calendarios todo y esta sería la vista general de la cocina ahí está guau cómo está esto veis cómo está esto de escombro está súper mal ahí hay un armarito con periódicos pero esos periódicos los suelen utilizar para poner encima todos los cacharros y los botes y todo eso y aquí hay más periódicos en la pared pero me imagino que más de lo mismo es una duda no sabemos si el marido se llama Eusebio o Eugenio hay dos y Eustatio hay dos y uno por Eugenio y otro por Eusebio es una vela sí mira puedes entrar en esta de aquí que hay una montaña de escombro aquí puedes entrar ahí y la despensa que está a la izquierda es una montaña pues lo voy a ir vale es verdad aquí hay una mini despensa que como veis esta casa está llena de botes de cristal de plástico está llena de cositas y también está llena de telas de araña tengo que decirlo fijaros cómo está esto y aquí hay un armarito pero parece que está vacío tiene los periódicos que os decía antes para proteger y para poner encima los cacharros y esta es la zona que os acabo de enseñar que está bastante mal y hay bastante polvo aquí esta habitación es la que está justo al lado de la que acabamos de ver esa de ahí es la cocina y por aquí tenemos otra nevera abierta que sé que os encanta tener las neveras abiertas siempre me lo pedís y todo esto aquí está pues ya veis que está un poco como de trastero todos estos son macetas salud te deseo en compañía de tu amor y demás personas de tu agrado y no sé qué pone aquí aquí de tu agrado eso es una T ¿no? sí tarea y es que aquí como está borrado que conozcas muchos años en compañía de tus padres hermanos y demás familia tu cuñada tú les recibes y tu cuñada y tu sobrina Juliana esto es Teresa Teresa García o algo así no sé hay un montón o sea es que hay un montón lo puedes ver lo has estado viendo antes hay un montón sí bueno aquí tenéis el salón comedor el armario lleno de botes pero los botes están vacíos los de arriba aquí hay alguna botella fecha de caducidad 1995 la bandeja con las botellas y este armario que parece que tiene libros formación profesional industrial vida pasión y muerte este es el único cuadro que hay de un señor no sabemos si es el dueño de la casa o lo único que sabemos por las postales que hemos encontrado es que una de las propietarias podía llamarse Carmen aquí hay más postales que ahora leeremos 20 de mayo del 76 querida tía te deseamos un feliz día de tu cumpleaños en compañía de tu esposo e hijo papás y hermanos muchos besos de tus hermanos y sobrinos continuamos por aquí otra televisión por aquí mirad cuántos frascos de colonia ahí lo veis tinta azul septiembre del 2000 ¿Han visto los puestos patos? sí puestos ahí como como cruje esto sí algo que está ahí mal un tornillito porque te sirve el pulso también tengo un mal pulso y el suelo bueno esta es una de las dos habitaciones dos ¿no? creo que sí está bastante mal el suelo mirad ahí hay un bolso de mujer hay ropa todavía ¿lo has visto? los armarios aún tienen ropa y es que siempre me dicen que saque alguna prenda un vestido de mujer y hay un montón de chaquetas y de abrigos hay mantas jerseys de hombre parecen sábanas y aquí como camisones ropa de dormir aquí hay abrigos largos que como veis están bastante deteriorados ya creo que aquí está peor el suelo donde el sopa sí pero hay bastante religiosos 1991 mirad el techo ahí son súper chulas de ver aquí hay baúles por ahí uy el agujero ese es que esa habitación es de la otra me hago un mal rollo esta es la que más es la que más es la que está hay maletas ahí al fondo bueno no está nada mal me recuerda a las camas de la casa americana miran así ahí hay otro calendario esta casa está llena de calendarios 1988 ya tenemos el nombre del marido Eusebio Eusebio licencia de pesca y por aquí tenéis las camitas como veis no está intacto pero está bastante bien toda la ropa aquí tirada si se habrá caído vamos si quieres para allá y allí no hay nada ¿no? está totalmente destruido pero después se me ha hecho pistazos a ver como has hecho el marido ya se nota aquí lo único que te pido con el techo fijaros esta es la parte por la que os decía antes que habíamos entrado ahí abajo y esta es la zona ahí hay una habitación ¿sí? sí el suelo está bien 1979 ¿no estás fijado que los cuadros que hay afuera puestos se los ha hecho ella fíjate esto está hecho con papel al mar y esto está hecho con corcho es verdad que curioso no me había fijado iba mirando para delante y eso lo he fijado nosotros también que era está hecho como con corcho y ha puesto un plástico para protegerlo pero si te fijas eso como con caucho o algo así ¿te fijas? sí como así o algo así y le ha pegado la foto sí es verdad está hecho a mano o sea que se ve que ha enseñado la marita sí a ver déjalo así fijaos como está el baño es que lo he visto por arriba de todas maneras los baños no tienen nada de encanto para mi gusto hemos visto que los cuadros de arriba están hechos por ella sí se ha hecho papel al mar y con corcho está haciendo una foto una amiguita que nos hemos echado haciendo urbex ahí está es que mi zoom es infinito no frena ahí está la va a sacar hasta el ojo mira mira no frena hola mira me está escuchando porque está moviendo la oreja ¿qué pasa? lo llevamos mira muy la oreja cada vez que qué mona adiós zoom infinito para atrás está medio pelada ¿te vienes? ¿te vienes con nosotros? no sé cómo llamar a una oveja ¿te vienes? mira la que maja pobrecita está aquí sola diga vaya ¿qué pasa? hola adiós lo está guiando pensando así ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!